Este día estamos desarrollando el segundo taller, el taller está basado en el área de finanzas, son cuatro talleres en total los que se van a desarrollar. Ya se desarrolló el taller de mercadotecnia aplicada, este que es el de finanzas y nos falta todavía el taller de inteligencia de negocios y de estrategias organizacionales. Los cuatro talleres forman parte del programa de transferencia de conocimientos que se está desarrollando como parte del proyecto de revitalización del Centro Histórica de San Miguel a través de herramientas tecnológicas. Este es un proyecto que estamos desarrollando en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Gerardo Barrios con fondos de USAID. Bueno, el negocio nuestro es comercializar artesanías, estamos de la mano ahí con los artesanos, ellos nos fabrican el producto y nosotros prestamos nuestra tienda y hacemos como una alianza. Le agradecemos de hecho a la universidad, hoy estamos viendo finanzas y estamos dándonos cuenta lo importante que es tener que saber todo, saber manejar, ¿verdad? Tanto la mercadotecnia como la finanza. Nos están dando técnicas que nosotros las practicamos, pero no tenemos la teoría en sí. Bueno, en mi negocio lo que hay es venta de especias, medicinas naturales, desde pastas, lámparas, baterías, varias cosas de uso cotidiano. Estos talleres ayudan en gran medida a los emprendedores y vendedores. Me llevé la gran sorpresa de que fueron muy participativos, hicieron un taller en el cual crearon un producto aplicando la mezcla de mercadotecnia. Hacer la invitación a la gente emprendedora a que no le tengamos miedo a este tipo de actividades porque aquí venimos a aprender. Yo los invito, la verdad, a que nos eduquemos, porque me incluyo, ¿verdad? Para finalizar cada uno de los talleres se les va a otorgar diplomas de participación que se los certifica como que han participado de un diplomado. Aparte también en conjunto al proyecto se desarrollan dos concursos en los cuales ellos van a poder ser acreedores de una plataforma para el manejo de la digitalización, digamos, del negocio enfocado a las ventas en línea. La idea es mantener un seguimiento en el cual podamos determinar que los conocimientos que se han impartido a través del programa de transferencia de conocimientos realmente hayan funcionado para cada uno de los negocios que han sido beneficiados y de los puestos de venta que también se ven implicados.